Entonces, la hora que va a pasar por aquí es la que se va a acretar. Entonces, el principio de la física es que el agua caliente tiende a subir. Entonces el agua va a entrar por abajo y va a subir a este... a este baño. Bueno, eso durante el día. Pero también vamos a tener este sistema de paneles como taipos, que nos van a estar alimentando esta batería. Bueno, cuando se llegue a la noche la eficiencia sonar 6 mil minutos. Entonces, este por lo tanto va a bajar un poco su eficiencia. Pero, para eso tenemos la batería. Y este ya es una inversión con la que aún puede trabajar esto. Bueno, aquí en los fondos estamos haciendo una analogía. Porque ya que las condiciones no se prestan porque estamos de exterior, pues los paneles no están conectados a lo que es la inversión. Pero, al controlador. Pero, este no es para controlar la temperatura. Acerca... vaya, para controlar la temperatura. Entonces, cada vez que es distinta, la temperatura que yo le programé, este, es fácil, inmediatamente se va a volver a aclarar. Pero, este debe estar conectado a este. Esta es una resistencia que me va a estar calentando ya el agua. Que está alineando. Y pues ya no funciona. Y ya la disculpa. Ya que durante el eco ya nada más es un robo. Gracias. 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 Gracias.